Música Por favor quiero que cierren sus ojos cierren sus ojos, el tema de sueño les prometo que no los voy a dormir ni los voy a hipnotizar pero todos cierren, cierren sus ojos algunos no los tienen cerrados, por favor ciérrenlos va a ser algo muy breve ciérrenlos y ahora concéntrense en el sonido que vamos a escuchar ¿Qué fue esto? el ruido que más odiamos en las mañanas es un ruido que interrumpe una de las actividades más placenteras que podemos tener en nuestra vida y más necesarias el descanso, el dormir los problemas del sueño son tan frecuentes hasta una quinta o cuarta parte de la población padece de problemas del sueño y de los trabajadores podemos encontrar hasta una quinta parte de ellos también teniendo actividades en la noche el impacto del sueño en la salud es tal que los periódicos como este que no quiere pasar el periódico The Guardian que es un periódico inglés pone este impacto en su noticia entre más corto sea tu sueño más corto es tu vida ¿será que realmente así de ese tamaño es el impacto que teníamos? que tiene el sueño en nuestra vida y que tanta importancia le damos siendo que es un grupo heterogéneo voy a hacer una revisión breve de la fisiología de las bases fisiológicas y anatómicas del sueño para luego entrar en el tema de cómo promover un sueño saludable en primer lugar el sueño tiene características que tienen que ver con la disminución de la conciencia y la reactividad de estímulos es un proceso que es reversible a diferencia de otros como algunos tipos de coma hay inmovilidad y relajación muscular pero sabemos que hay algunos movimientos y hay alguna etapa donde los ojos especialmente tienen gran movimiento es un proceso que está controlado por un ritmo circadiano y durante él se adopta una postura estereotipada su ausencia definitivamente tiene un impacto muy importante en nuestra salud aquí podemos ver de manera general las funciones del sueño restablecer o conservar la energía eliminar radicales libres acumulados durante el día regular y restaurar la actividad eléctrica regulación térmica regulación metabólica y endócrina y la homeostasis sináptica tiene que ver también con las conexiones sinápticas en el sistema nervioso la activación inmunológica es importante el sueño para la defensa y la consolidación de la memoria solamente para ponernos de acuerdo con los términos el sueño tiene dos etapas una de movimientos oculares rápidos y otra donde las ondas del electrocefalograma son lentas y se llama sueño no rem la clasificación más reciente tiene que ver con lo que está en color azul pero estamos muy acostumbrados realmente a utilizar los términos rem y no rem y esos son los que voy a utilizar en este momento el sueño tiene una una arquitectura que la podemos ver aquí las etapas del sueño tenemos las etapas N1 N2 N3 que mencionamos y en el extremo en color verde el sueño rem la duración más o menos de un ciclo es aproximadamente 90 a 110 minutos quiere decir que en un periodo de 8 horas podemos tener unos 4 a 6 ciclos que pueden variar en la proporción de la duración de las ondas las cuales como pueden ver ahí se caracterizan por una variación en el voltaje a medida que avanza el sueño más profundamente de la etapa 1 a la etapa 3 las ondas van siendo menos frecuentes y con mayor amplitud y podemos graficar esto en lo que se conoce como un hipnograma donde pueden ver ustedes del lado izquierdo de la pantalla la duración versus el tipo de onda en el eje X tenemos el tiempo y ustedes pueden ver en la parte superior de ese hipnograma en color anaranjado la proporción del sueño no rem al inicio lo que predomina es el sueño no rem y al final en la segunda mitad del sueño predomina el sueño rem y en un total de 8 horas de sueño más o menos tres cuartas partes corresponden al sueño no rem y una cuarta parte al sueño rem ¿cuál es el sustrato anatómico para la vigilia y el sueño? que en realidad estamos hablando de un ciclo tenemos aquí en primer lugar un sistema que nos mantiene alertas nos mantiene activo y ustedes pueden ver ahí diferentes núcleos con diferentes sustancias como la acetilcolina la noradrenalina la serotonina dopamina histamina y el ácido gamma aminobutírico el GABA todos ellos llevando información hacia arriba para mantenernos despiertos pasando por el tálamo y también hacia la corteza son proyecciones ustedes podrán recordar nada más por mencionar alguna de estas sustancias a la histamina todos sabemos que hay fármacos que se utilizan muy frecuentemente para la gripa ¿verdad? para un resfriado que contienen medicamentos que bloquean la acción de la histamina ¿y qué tenemos cuando tomamos esos medicamentos? ¿qué nos da? nos da sueño ¿verdad? definitivamente hay muchas sustancias como pueden ver ustedes aquí involucradas en el sueño para inducir el sueño existen neuronas grupos de neuronas en la parte anterior del cerebro ¿sí? hay núcleos en la región preóptica que mandan señales ustedes pueden ver algunos de los otros núcleos entonces corta esa señal de alerta vamos a decirlo así y también están implicados pues otros neurotransmisores hay vías tanto para el sueño no REM como para el sueño REM que también vienen algunos desde la parte más inferior de manera especial quiero mencionar el sistema de las neuronas que producen orexinas o hipocretinas estas sustancias se descubrieron hace unos 20 años inicialmente con el tema del apetito por eso su nombre de orexina pero hoy en día sabemos que están muy implicadas en el asunto del sueño y existen núcleos ahí a nivel del hipotálamo que como ustedes pueden ver también mandan este neurotransmisor a los otros núcleos y tiene que ver con la regulación del sueño ¿sí? tiene que ver con la alerta hoy en día sabemos que la falta de estas orexinas producen una condición muy grave que se llama narcolepsia ¿verdad? la persona se queda dormida estando aquí dando una conferencia ¿qué pasa más a nivel molecular? en la retina existen células fotosensibles que tienen que ver con la visión pero también hay otras que tienen que ver con el sueño estas son células que se llaman células ganglionares y que contienen un pigmento llamado melanopsina ¿sí? así como conocemos la rhodopsina también tenemos la melanopsina el núcleo supraquiasmático que está en el hipotálamo parte del hipotálamo recibe ¿sí? la señal que se envía a través de ese extracto que ustedes pueden ver desde la retina hasta este núcleo y entonces hay un control por parte de la luz sabemos que la luz se descompone en colores la luz visible tiene un espectro que si medimos la longitud de onda el color va más o menos de 320 a los 380 a 700 nanómetros y en particular hay algo que hay que ponerle mucha atención es el color azul que está en el rango de los 420 a 480 nanómetros la melanopsina es muy sensible a este a este a este tipo de luz al rango de 420 a 480 nanómetros y sabemos que la luz azul en la noche suprime la secreción de melatonina ¿de qué color es la Facebook? es azul ¿verdad? algo tiene que ver con esto la regulación del sueño existen dos procesos que están en competencia digamos para mantener coordinados estos dos mecanismos se llaman el proceso S y es una acumulación de sueño vamos a decirlo así desde que inicia la vigilia todo el mundo ha experimentado que cuando ya tienes bastantes horas de sueño despierto perdón el sueño es cada vez más más intenso la necesidad de dormir y es muy sabroso ¿verdad? caer en la cama cuando este ha llegado suficiente acumulación este proceso se disipa cuando empezamos a dormir y el otro proceso se llama proceso C tiene que ver con osciladores específicamente el núcleo supraquiasmático que mencionamos que es el reloj maestro aquí están estos dos procesos en la parte superior ustedes pueden ver una línea descendente no es que va disminuyendo el proceso al contrario está hacia abajo entre más abajo esté quiere decir que es más grande el proceso S tiene que ver con la acumulación de horas despierto vamos a decir y en la parte de abajo rojo está la otra señal que es la señal de alerta que también va aumentando progresivamente en la parte del medio podemos ver el grado de alerta que tiene una persona y ahí está para arriba para abajo ustedes pueden ver que más o menos en las 3 de la tarde por allí hay una disminución de la de la alerta y no sé cuántos cuántos ustedes hacen siesta a ver levante bien su mano siesta algunos estudiantes no les da tiempo pero creo que otros si hacen siesta bueno yo creo que como un 25% hacen siesta algo tiene que ver con esto si al alrededor de las 9 de la de la noche hay que prestarle atención a esta a esta hora el pico de alerta casi está llegando a su máximo y a partir de ahí cuando hay la mayor necesidad de dormir y la menor señal de alerta coinciden estos dos y entonces viene el sueño que es sabroso dormir en ese momento pero fíjense muy bien la coordinación la hora la hora de la que hay que dormir y entonces podemos tener ahí un periodo de 8 horas de sueño muy muy reparador por supuesto que si movemos un poquito la hora de que nos vamos a dormir esto sería más benéfico porque dependiendo de la edad que estemos va a ser la necesidad de horas de sueño que pasa si postergamos la hora de dormir por ejemplo aquí 2 de la mañana aumentó la necesidad de sueño uno está tan tan deseoso de dormir a esa hora pero el efecto que tiene ya empieza a desincronizarse y a la mañana siguiente que pasa con la alerta la línea blanca que está en medio se fijan ha disminuido la alerta lógicamente ese es un efecto de dormir tarde que podemos decir en cuanto al éxito académico hay muchos estudiantes aquí hay mucha literatura que habla de esto y solamente por mostrarles uno que me compartió Jason que todavía está en prensa y es el cálculo de la contribución de los problemas del sueño al éxito académico en universitarios la conclusión de este artículo ahí está muy claramente los problemas del sueño son un factor un predictor independiente quiere decir que no tiene que ver con otra cosa directamente influye en el éxito académico y ellos lo calcularon fíjense por cada día adicional de la semana que el estudiante tiene problema de sueño existe un 10% de probabilidad de que se dé de baja de un curso y saben lo que significa especialmente para los muchachos que están iniciando su carrera darse de baja de un curso eso es algo problema y también su promedio académico va a disminuir hay muchos otros estudios también relacionados entonces definitivamente creo que es una oportunidad que tenemos para tocar el tema en esta universidad tuvieron otros hallazgos como los estudiantes recibiendo muy poca información acerca del sueño afortunadamente ahora estamos hablando de esto aquí y creo que como institución nuestra filosofía de la salud está muy clara en relación a un equilibrio en nuestro desarrollo hay que dormir lo suficiente ustedes quieren tener éxito ahí mismo fíjense en la introducción de este artículo hacían referencia a otro estudio donde encontraron que el dormir bien fue el tercer factor más importante para su calificación al final del semestre después de que después de dos cosas uno su promedio o logros académicos previos pues buenas calificaciones esperamos buenos resultados por supuesto y la otra es de asistir a clases tercer factor más importante así que jóvenes si ustedes quieren tener buenas calificaciones tienen que dormir bien ¿cuántas horas duermen antes de un examen? tengo por ahí unos datos pero no los voy a mostrar ahora ¿cómo tener un sueño saludable? bueno antes de eso vamos a hacer una encuesta a ver si me pueden ayudar doctor Murillo por favor proyecten cuatro preguntitas muy rápido que vamos a hacer todos con su celular hasta ahora si se puede usar en la noche no a ver por favor entren con su dispositivo y vamos a contestar rápidamente estas cuatro o cinco preguntas cuatro preguntitas que hay muy breves esas son las preguntas pero quiero los resultados porque seguramente algunos ya pudieron contestar hay muy pocas respuestas realmente creo que ahí dice dos respuestas la vemos al final si hay tiempo y si no en el foro lo vemos bueno bueno en cuanto a la duración del sueño en adultos creo que eso está muy claro hay una declaración de consenso de las academias americanas del sueño y claramente para un adulto son siete o más horas y para niños pues dependiendo de la edad podemos tener variaciones pero para el grupo de 13 a 18 años la hora el número de horas que necesitan son de 8 a 10 horas las dimensiones de un sueño saludable aquí tenemos por lo menos cinco porque no es nada más por supuesto la duración y cada una de estas dimensiones déjenme decirles que se ha asociado con resultados de salud importantes con problemas cardiovasculares con problemas neurológicos con padecimientos metabólicos diabetes hipertensión etc ¿cómo tener un sueño saludable? hablamos entonces de algo que se conoce como higiene del sueño que aunque no todo tiene una basada en evidencia realmente son recomendaciones importantes y vamos a hablar por lo menos de estos cinco asuntos medio ambiente la exposición a la luz los asuntos dietéticos el estrés y otras conductas medio ambiente ¿qué se recomienda? utilizar la cama solo para dormir hay muchas personas que se ponen a hacer mucho tipo de actividades no la cama es solamente para dormir y para la intimidad acostarse y levantarse a la misma hora ya si hay un reloj si hay una sincronización de las cosas tenemos que hacer esta rutina acostarse y levantarse a la misma hora y hay que incrementar la vasodilatación esto tiene que ver porque al inicio del sueño hay una vasodilatación periférica y un aumento de la temperatura en las extremidades y una disminución de la temperatura central entonces las cosas que favorezcan esa vasodilatación ese calentamiento baño con agua tigua los calcetines hay personas que no pueden dormir si no usan calcetines es totalmente válido y es válido las bebidas pero sin cafeína por supuesto la acumulación del sueño en el proceso ese que mencionamos tiene que ver con adenosina y la cafeína es un agonista para estos receptores entonces por eso mantiene despierto entonces tenemos que evitar definitivamente la cafeína que más permitir que la temperatura del medio ambiente sea suficientemente adecuada para que haya calor en las extremidades por lo menos minimizar o eliminar los ruidos pues es importante cualquier pantalla anoche estaba pues durmiendo y de pronto la lucecita de la computadora esa luz verde tuve que quitarla porque no te deja dormir no sé si les pasa a todos pero hay que evitar eso el reloj despertador también fuera de la vista y sobre todo evitar la tentación de estar mirando a qué hora es y es válido utilizar cualquier cosa que reduzca la presencia de la luz incrementar el tiempo de exposición a luz solar durante el día incrementar la actividad física pero por supuesto no hacerla tan tardíamente no menos de dos horas antes de acostarse y apagar todas las luces que sean necesarias esto estoy seguro que lo van a agradecer mucho los padres porque los padres así somos andamos apagando todas las luces porque los hijos las dejan prendidas ¿verdad? entonces por lo menos una hora antes de acostarse hay que mantener un ambiente libre de luz especialmente la luz azul en asuntos dietéticos por supuesto evitar las bebidas con cafeína el alcohol y el tabaco el tema de la nicotina las cenas tardías eliminarlas y los bocadillos los alimentos altos en sodio pues también deben de eliminarse y asegurar una ingesta adecuada de líquidos durante el día no cerca de la noche alguien me decía que anoche no pudo dormir porque comió sandía en la noche y tuvo que ir varias veces y eso interrumpe bastante el sueño por supuesto y reducir el peso corporal pues creo que es importante porque ya sabemos que la obesidad se relaciona con los ronquidos con la apnea del sueño y no solamente se perjudican ustedes no van a dejar dormir a su compañero como me pasó a mí una vez con un compañero que viajé la primera vez que estuvimos en el cuarto no lo dejé dormir y entonces de ahí en alta me dijo no por favor la siguiente viaje cada quien en su propio cuarto reducir el estrés hay que prepararse para dormir por lo menos una hora antes induciendo una relajación activa un baño una ducha tibia meditación música relajante leer un libro en papel si van a leer en la computadora pues eso no el problema de la luz azul fíjense aunque se reduzca la intensidad el problema no es la intensidad de la luz azul el problema es que es luz azul aunque sea de baja intensidad eso interrumpe suprime el asunto de la melatonina desconectarse apagar todos los equipos dejarlos fuera los grupos de whatsapp por favor fuera otras conductas por supuesto una de las más importantes pues dormir lo suficiente si uno quiere tener un sueño saludable no puedes conformarte con dormir cinco o seis horas no ir a la cama a menos que se tenga sueño levantarse si está despierto por más de veinte minutos aunque esto es más que nada un asunto de ya de terapia conductual para problemas de sueño evitar las siestas aunque pueden ser útiles si son cortas hay gente que dice me voy a dormir cinco minutitos y cuánto se duerme una hora cinco minutitos se convirtieron en una hora entonces que más tener la conciencia limpia a la hora de dormir la oración el perdón la devoción el agradecimiento son cosas importantes y quiero terminar con este versículo que ustedes conocen muy bien que dice Salmo 4 8 quieren tener un sueño saludable aquí está la solución dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Jehová me hace vivir confiado la traducción al lenguaje actual dice lo siguiente miren cuando me acuesto me duermo enseguida sin ninguna preocupación porque sólo tú mi Dios me das tranquilidad muchas gracias gracias